hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos podemos ver queridos amigos que la madre de Dave impidió que él y Janine se volvieran a encontrar vemos queridos amigos por otra parte que Ivonne ha vuelto al hospital Ivonne y Janine comienzan a tener un intercambio de palabras Janine pues quiere buscar la manera de solucionar las cosas pero Ivonne no está en eso luego de la discusión que ellas tienen o de todo lo que dice Ivonne ella sale para afuera y comienza a llorar entendiendo que todavía Víctor tiene mucho poder sobre ella pues ella todavía piensa en él todavía Ivonne ama a Víctor aunque diga lo contrario esta está pensando en los momentos que estuvo con Víctor cuando ellos eran una familia feliz y ella no puede evitar comenzar a llorar queridos amigos pero se esconde para que nadie la vea recuerda el momento en el cual pues presentó a Víctor a sus padres recuerda también el momento donde había discutido con Víctor por la traición que él había hecho y la bufetada que le había dado ella queridos amigos comienza a llorar terriblemente y afortunadamente para ella nadie la ve pero sus gritos estaban a punto de escucharse así que ella tapa su boca luego Ivonne va a un lugar público y allí ella va a comenzar a ver como hay muchos padres que están con sus hijos y que están en una familia feliz luego verá una discusión entre una pareja y quien está sufriendo todo esto es la pequeña niña vemos que Ivonne entiende que todo lo que ellos hacen y lo que hagan le va a afectar a Marcos por esta razón ella tiene que ser fuerte y tratar de continuar para que Marcos no sea el más perjudicado en esta situación luego queridos amigos de esto nos vamos a trasladar a la casa de Ivonne donde sus amigos estarán en casa y su amiga Shakira pues llevará bastante regalo comida para la casa tanto para Marcos como para la madre de Ivonne la amiga de Ivonne quería tomar algunas cosas pero Shakira se la quita de la mano diciendo que nada de eso es para ella que esto es para Ivonne y su familia vemos queridos amigos que los amigos de Ivonne están tratando de apoyarla en momento difícil porque a pesar que saben que Víctor está pasando por la situación que está saben que para Ivonne no es nada fácil Marcos agradece a Shakira lo que hace por ellos pero Shakira le dice que siempre estará ahí para él vemos amigos que toca luego la cabeza de Marcos y luego va a conversar con la madre de Ivonne y le va a decir que acepte esto y sabemos que como cultura de Filipina todos los amigos siempre le dicen madre le dicen mamá amigos la situación de Víctor cada vez estará más complicada cuando Janine llega a casa ella se entera que su hija está sufriendo un ataque de asma Audrey por poco pierde la vida en una situación bastante difícil Janine no encontraba que hacer pero afortunadamente su inhalador de aire estaba cerca y pudo dárselo a Audrey y así controlar pues la ansiedad que ella estaba sintiendo en el momento y todo esto es porque ella extraña a su padre y no sabe lo que está pasando con Víctor pues Janine todavía no le ha contado toda la verdad en medio de la desesperación pues la criada había pensado que este iba a ser el fin de Audrey pero afortunadamente toman el inhalador de aire y lo ponen en su boca y la niña pues se recupera si no te quieres perder ninguno de nuestros contenidos yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos chicos yo 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 yo